¿Respondo a la burbuja inmediática de la extrema izquierda o no? ¿Qué te parece? No, pero yo le pregunto por el fotocombo, estaba ahí un poco descolocado por lo que estaba pasando. No, pero respondo no, porque a mí me preocupa esto de que se creen burbujas inmediáticas a las que los partidos no respondan. Se ha pensado que se ha presentado, ¿no? No, pero de verdad, a mí eso es lo que es verdad. ¿Qué? Que es el PP y que has puesto sus diferencias y que has puesto sus diferencias. No, pero lo que le estoy planteando ahora, que es más importante que lo del PP, si en este partido se puede decir que hay burbujas inmediáticas y decidir firmar documentos para no responder a medios de comunicación. A mí eso es lo más grave que me parece que ha pasado hoy en España, sinceramente.